Yo te envío porque yo vengo pronto, dime a mi pueblo I can breathe without any inhaler Jesús pagó por esos pecados Sentí que me cayó un chorro de aceite caliente Él fue molido por tus pecados Y por su llaga eres curado La Biblia dice que antes de que vuelva el Señor En los fostreros días Derramaré mi espíritu sobre toda carne The last better day is that God will pour out my spirit upon all flesh El enemigo quiso derramar virus sobre toda carne The enemy wanted to bring virus upon every flesh Trayendo miedo Bringing fear En enfermedad En sickness Muerte Death Dios quiere derramar su espíritu But God wants to pour out his spirit Que trae esperanza That brings hope Que trae sanidad That brings healing That brings eternal life Entonces usted estaba en el suelo y lo vio a Jesús parado ahí Aquí estaba parado Yo estaba acá Y me hice ojos rojos como llama de fuego Y me dice Yo te envío porque yo vengo pronto Dile a mi pueblo Dile a mis hijos, a tu familia Dile que yo vengo pronto Se me hizo una masa en mis cuerdas que no me permitía cantar Yo sentí como Dios me dio su mano y me sanó Sintió un rayo Ese es el rayo del Espíritu Santo de Dios Mírenla No podía hacer eso antes I can breathe without any inhaler I don't need to live with it anymore Fui sanado porque yo sentí que se fuese tumor Pero hoy cuando estaba ahí sentí que me cayó un chorro de aceite caliente Y ahora hasta puedo escuchar mejor Y eso ya no está Ya no lo, ya no, ya no se está La buena noticia es esto Que Jesús pagó por tu delitos Jesús pagó por esos pecados Si tú te arrepientes Él lo pagó con su sangre en la cruz Él fue herido por tus rebeliones Él fue molido por tus pecados Y por su llaga eres curado Porque si hay algo que le agrada a Dios Porque si hay algo que le agrada a Dios Cuando sus hijos y sus hijas Es cuando sus hijos y sus hijas Le creen Por lo que él dijo Por lo que él dijo No por lo que ven con sus ojos Sin fe es imposible agradar a Dios A Dios le agrada cuando tú le crees Crees lo que él dijo en su palabra En Seattle, Washington ¡Jesucristo es el Señor! ¡Jesucristo es el Señor!